No, 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 no. Así es. ¿Ahí viene Tony? ¿Pueden hacer cosas así? 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 Es donde nos estáis cachetando marihuanillos. Hay una maquilleta. Hay una maquilleta. Se lo sacaron de hermoso. ¿Qué es lo que está pasando? 2 2 2 3 4 5 5 5 8 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 23 24 24 25 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 26 Esa es la clase, esas son cañones. Esa es la clase, las cosas, las cosas. El servicio militar, vamos hasta atrás. Ahí tenemos pines con la pandera. Un saludo. 2 y a y y y y y y ¡Adiós! ¡Adiós! Me estamos a tapar con los rurales ¡Gracias! ¿Dónde te sentías? No vas a que aquí no te paga en país Todo lo que en Cauta se lo quedan A las vetas Todo lo que se imaginan Tampoco de aquí Ahí sentía el Budera Sí, todos los rurales quedan en los ranchos Los me encontraron en el cerro, en donde quedan No vas a tener uniforme, andan a caballo como los rancheros Recuerden que está la nombia ¿Se ha permitido? Sí, tienen armas Pueden tener cualquier arma En cualquier momento Son policías reales Dentro del Buda Siempre quedan de carros Como 5 pistolas, ahí siempre Te voy a bajar, eh Campeñito ¡Qué palito! ¡Qué palito! Es mejor también ¿Cuándo están los de atrás de los rurales? Y los todos se quitan por lo que te digo Todos se quitan, se quedan Se quedan lo que se mantienen el pezuel no tiene si, 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 vamos a sacar la desfilar de sur ahora el pezuel front un jugo y ella a la Ya se lo quedaron.